Hay determinados personajes históricos que son considerados controversiales y que han pasado a la historia por sus actuaciones poco democráticas. Podríamos hablar, por ejemplo, de los emperadores Calígula y Nerón en la Edad Antigua, podríamos hablar de Vlad Tepes en la Edad Media, llevado al cine y a la literatura y siendo recordado como el conde Drácula, o, por ejemplo, Hitler. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de uno de esos personajes controversiales, responsable de quemar vivas a más de mil personas. Hoy hablamos del inquisidor general más temido de toda la historia del santo oficio. Hoy hablamos del padre Torquemada. Torquemada inauguró el periodo más cruel del santo oficio en los reinos castellanos, llevando a cabo un auténtico holocausto en el pleno siglo XV. Se enfuscó en perseguir a todos los judeoconversos porque consideraba que todos ellos, a pesar de que habían abandonado el judaísmo y habían abrazado el cristianismo, lo habían hecho falsamente porque, según él, todos practicaban la religión judía en privado. Así que llevó a cabo una de las mayores cacerías de antiguos judíos e incluso judíos que los reinos españoles habían visto jamás. Pero lo curioso de todo es que Torquemada descendía de judíos. Pero antes de comenzar, mis agradecimientos a los patrocinadores y patrocinadoras del canal. La sombra de Fray Tomás de Torquemada es alargada, oscura y supera con creces la realidad histórica de la España del siglo XV. El nombre del Tribunal de la Santa Inquisición arrastra una leyenda negra en la que el nombre de Torquemada destaca como un símbolo que ha trascendido las fronteras de la propia España. Retirado en el convento de Santo Tomás de Ávila, que él mismo fundó, Tomás de Torquemada, cuya figura ha acabado convertida en paradigma de la intolerancia, la represión y la crueldad, moría el 16 de septiembre de 1498, tras una vida dedicada a sesgar la de muchos otros. Tomás de Torquemada había nacido el 14 de octubre de 1420, probablemente en Valladolid, aunque algunas fuentes apuntan que fue en la localidad homónima de Torquemada, en la provincia de Palencia. De familia con ascendencia judía, Torquemada fue sobrino del cardenal y teólogo dominico Juan de Torquemada, el cual había sido confesor del rey Juan II de Castilla. Tras ordenarse fraile dominico en el convento de San Pablo, Torquemada fue nombrado prior del convento de Santa Cruz de Segovia, donde impuso la estricta regla dominica, y donde su prudencia, rectitud y santidad tuvieron una gran influencia sobre los reyes católicos. En 1567, el dominico Frei Juan de la Cruz publicó una crónica en la que resaltaba el carácter austero de Torquemada. Según él, Torquemada nunca quiso ningún título ni ningún cargo, y a pesar de que sólo tenía el título de bachiller en teología y nunca alcanzó el grado de maestro, Juan de la Cruz resaltó que por sus letras lo merecía, porque era una persona muy docta. Su austeridad también afectó a su familia cuando hizo que su hermana ingresase en un convento de Beatas Dominicas en lugar de concederle un adote para que pudiera casarse. Sin embargo, y a pesar de que rehusó el arzobispado de Sevilla, Torquemada vivió en lujosos palacios donde fue atendido por numerosos criados. Acumuló a sí mismo una gran fortuna que procedía en parte de los bienes confiscados a los herejes y que donó a sus parientes y allegados además de a los monasterios de Santa Cruz de Segovia y Santo Tomás de Ávila. La ambición de Torquemada y su paciencia dieron sus frutos cuando fue propuesto para los importantes cargos de confesor real y posteriormente de inquisidor general. Como confesor real, parece que tuvo una gran influencia sobre la reina Isabel la Católica, hecho que haría que con posterioridad fuese nombrado inquisidor general. Su nombramiento no fue fortuito y aunque no es atribuible a Torquemada toda la responsabilidad en la creación de la Inquisición, su elección para tan influyente cargo recayó en él por ser considerado capaz de poner en marcha un tribunal organizado bajo las premisas marcadas por la monarquía, en el que estaba llamado a desempeñar un papel relevante al ser él mismo un ferviente partidario de utilizar medidas de fuerza contra los herejes. Inicialmente, la actividad del santo oficio se centró solo en la diócesis de Sevilla y de Córdoba, donde se había detectado un foco de conversos judaizantes. Y en 1481 se celebró el primer auto de fe, precisamente en Sevilla, donde fueron quemados vivos seis detenidos acusados de judeoconversos, es decir, antiguos judíos bautizados al cristianismo que seguían practicando el judaísmo en privado, con lo cual eran tachados de herejes. Sin embargo, los escasos resultados y las pocas condenas establecidas por Torquemada en un principio no eran suficientes para los reyes católicos, que, buscando incrementar el acoso contra los conversos, nombraron a Tomás de Torquemada para el cargo de inquisidor general de Castilla en 1483. La elección respondía a dos razones obvias. Por un lado, era el confesor de Isabel la Católica, con la consiguiente influencia que ello conllevaba, y además pertenecía a la Orden de los Dominicos. Los miembros de la Orden Dominica habían ejercido el papel de inquisidores durante la Edad Media, y se dice incluso que Dominicanus es un concepto de Dominus, que significa Dios, y Canis, que significa perro, con lo cual el significado de los Dominicos sería los perros del Señor, debido al celo en la búsqueda de herejes. Durante los diez años en los que el fraile Dominico estuvo al frente del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y hasta la Orden de Expulsión de los Judíos de 1492, fueron más de 10.000 personas ejecutadas y más de 20.000 fueron condenados a penas de sonrosas, además de encarcelamientos, confiscaciones, torturas y degradaciones públicas. Las implacables decisiones que Torquemada tomaba le acabaron acarreando enemistades de muy diversa índole, y debido a su temor a posibles atentados, los reyes le concedieron una escolta para que le acompañase durante sus viajes. La influencia del Dominico fue fundamental para que los reyes católicos aprobaran la expulsión de los judíos en España en 1492. Pero varios de sus colaboradores más fanáticos, en el Santo Oficio, eran conversos, como es el caso de Alonso de Espina y Alonso de Cartagena, ambos de ascendencia judía. Paradójicamente, aquella sangre que tanto se aferró en derramar era la de sus antepasados. De hecho, Torquemada procedía de una influyente familia de judíos establecida en Castilla desde hacía siglos, y que habían decidido convertirse al cristianismo dos generaciones atrás. La creciente presión social sobre la comunidad hebrea en el siglo XV desembocó en la conversión al cristianismo de casi la mitad de los 400.000 judíos que habitaban España. Los hijos de muchos de ellos acabaron ingresando en el clero, como demostración de compromiso con su nueva religión. Uno de ellos fue el tío del inquisidor, Juan de Torquemada, cardenal, teólogo y prior de los dominicos de Valladolid, donde probablemente nacería Tomás, y quien se encargó personalmente de la educación de su sobrino. La incansable actividad de Torquemada, conocido como el martillo de los herejes, llevó a miles de personas al fuego y extendió estos tribunales por toda la península. En 1492 ya existían tribunales en ocho ciudades castellanas y comenzaban a sentarse en la corona de Aragón. Torquemada había inaugurado el mayor periodo de persecución de judeoconversos, que posteriormente fue sustituido por el acoso a otros grupos considerados subversivos, como los calvinistas o los protestantes. Durante esos últimos años, Torquemada fue perdiendo paulatinamente el favor real. En la corte corría el rumor de que parecía querer controlarlo todo. La misma reina Isabel llegó a decir del poderoso fraile, Tanta era la autoridad que tenía con los príncipes y la santa osadía con que los hablaba lo que convenía, que como eran hombres y señores, después de algunos años que con él se confesaron, deseaban apartarle de sí. Las quejas contra Torquemada acabarían llegando a Roma, y en 1494 el Papa Alejandro VI nombró a cuatro inquisidores más con atribuciones similares a las de Torquemada. Aunque la excusa que se dio para dichos nombramientos fue la de la avanzada edad de Fray Tomás. Dos años después, viejo y cansado, Torquemada se retiró al convento de Santo Tomás de Ávila. Desde allí aún tuvo energías para convocar a los inquisidores y redactar nuevas instrucciones para su funcionamiento. Tras su muerte, fue enterrado en el capítulo conventual. En 1572 sus restos fueron trasladados a otra capilla, y se cuenta que cuando se abrió la tumba para el traslado de los restos, los que se hallaban presentes contaron que sintieron un especial olor dulce y grato, y el pueblo comenzó a rezar ante su tumba. En los siglos siguientes, el paradero de su enterramiento se perdió, y hoy se desconoce el lugar donde reposan sus huesos. Pero este no fue el fin de la Inquisición en España. Hasta su abolición en el año 1834, el Tribunal del Santo Oficio marcó trágicamente la vida española con un sello de intolerancia. De hecho, la última ejecución llevada a cabo por un tribunal religioso en España fue la del maestro Cayetano Ripoll en 1826, que murió en la horca tras ser condenado por el Tribunal de la Fe de la ciudad de Valencia. Ripoll, maestro de escuela, fue acusado de herejía y condenado a muerte. Las pruebas en su contra fueron muy contundentes. Se le acusó de no asistir a misa ni llevar a sus alumnos, de reemplazar la expresión Ave María por alabado sea Dios, de no salir al paso de las procesiones y de comer carne los viernes. ¿Por qué piensas que el Padre Torquemada, a pesar de descender de judíos, llevó esa auténtica caja por perseguirlos? ¿Qué crees que le motivó? Déjamelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, regálame un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal y no olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Además, te invito a que me sigas en mis redes sociales y además también en la caja de descripción te dejo un enlace directo para que te unas a nuestra comunidad en WhatsApp. Y si quieres convertirte en patrocinador o patrocinadora del canal en una caja de descripción también te digo cómo puedes hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao polifones!